Noticentro Hablábamos en el segmento anterior del vínculo bien importante que el Partido Comunista de Venezuela tenía con el presidente Chávez Y ahora, yo te decía, ustedes con su ideología por supuesto en base al comunismo y todo lo que tiene que ver con lo que representa el comunismo Estuvieron de acuerdo o se, vamos a llamarlo así, tuvieron esa similitud con el socialismo del siglo XXI que llamaba el distinto al presidente Chávez Bueno, nosotros enmarcamos al gobierno de Chávez en un proceso de liberación nacional Porque establecieron toda una serie de condiciones de incorporación a un proceso de liberación Una lucha permanente antiimperialista El desarrollo de la economía en base a la participación de los propios trabajadores Bueno, ese planteamiento del socialismo del siglo XXI es un poco enmarcada en un evento político Ok Pero el socialismo no es una sociedad que se pueda desarrollar y plantar de una vez que uno llega al gobierno Si tú tienes que desarrollar las fuerzas productivas, el desarrollo nacional de liberación Por supuesto el Partido Comunista apoyaba al presidente Chávez y lo apoyó, y lo apoyó de manera permanente Este es porque consideramos que estamos en un proceso de liberación nacional Que podíamos construir el socialismo científico El socialismo que Carlos Mann y Federico Engel a través de sus obras El Capital se desarrolló Pero por supuesto, con todos los problemas que eso pudiera existir Porque ni siquiera podemos decir que en Cuba hay un desarrollo socialista de toda la nación Pero tiene mucho más tiempo insistiendo en el desarrollo social Porque en Cuba hay un comunismo Sí, en Cuba lo dirige el Partido Comunista Y bueno, es una sociedad que está construyendo el socialismo No es una sociedad comunista Ok El tema de Venezuela es que nosotros, en la construcción del socialismo Nos conseguimos con que no se tomaron medidas importantes contra el capital Que es una de las cosas básicas en la construcción del socialismo Nosotros no nacionalizamos la banca, por ejemplo Te entiendo La banca ha sido el sector en la época que nosotros criticábamos a ese sector Con más ganancias que había querido en Venezuela Pero sin embargo, la banca no fue nacionalizada Pero se mantenían las políticas sociales Importante es la atención a la tercera edad A la persona de tercera edad Atención a los trabajadores Se mantenían las políticas salariales de forma permanente Aquí los salarios se aumentaban frecuentemente a los trabajadores Y funcionaba, de alguna manera, el control de precios Que era el feedback del salario y el control de precios Porque usted no puede aumentar los salarios Y desbocar los precios en una carrera contra el salario Porque al final el salario es el que va a ser afectado Entonces, esta situación del gobierno de Maduro Una vez que muere el presidente Chávez Toma a Maduro a través de unas elecciones nacionales que se hicieron Para sustituir al presidente Chávez Maduro, con el apoyo del Partido Comunista Ganó esas elecciones Y le voy a decir una cosa En el 2013 El presidente Maduro gana las elecciones Con una diferencia de 250 mil votos Y el Partido Comunista obtuvo más o menos 280 mil Interesante esa cifra Ese es un dato interesante Porque pudiera ser que sin el apoyo del Partido Comunista No hubiera llegado al poder el presidente Maduro Ahora, pero el presidente Maduro Este gobierno tiene muchas vinculaciones con lo que usted me está hablando Por ejemplo, son antiimperialistas Hasta la consigna Claro, y eso coincidimos nosotros Pero no es antiimperialista de discurso Ok Sino de realidades Este, por supuesto que ellos han manifestado de manera De manera sistemática que ellos son antiimperialistas Pero desarrollan Desarrollan una política económica al servicio del capital Ellos aprueban a la Asamblea Nacional Constituyente la ley antibloqueo Y la ley antibloqueo no es más que una ley Que le va a permitir al gobierno nacional Vender la industria petrolera Minera Y todas las industrias que pudieran darle Darle este Desarrollo económico al país Claro Para que las inversiones extranjeras Este, ven a Venezuela Y desarrollen esas industrias Porque ellos tendrían grandes cantidades de dinero Para desarrollar esas industrias Podemos hablar entonces que es un antiimperialismo Pero solamente con los Estados Unidos Porque estamos hablando entonces De esa unión estratégica con países como China Como Rusia, como Irán Incluso ellos han dicho que Este, las inversiones Para los Estados Unidos Están abiertas Las puertas en Venezuela O sea que ellos no El gobierno de Maduro No tiene ningún problema Que vengan inversores norteamericanos A presentarse En el, a comprar pues las industrias Que puedan tener posibilidades de desarrollo Porque además el problema de la El problema de la Si la cosa está que el gobierno norteamericano La ley le prohíbe hacer negocios Como el gobierno venezolano Ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay este No, no hay frontera Ok Este, los inversores norteamericanos Ellos pudieran perfectamente invertir en Venezuela Lo que tiene que hacer sobre eso Es un problema político Del bloqueo Pero ellos, ellos, China Tiene un desarrollo inmensamente grande A pesar de que China lo dirige El Partido Comunista Sí, sí, claro Este, es más La Apple Que es el sistema de computación del mundo Es norteamericano No se quiere venir de China Es correcto Están elaborando sus productos allá No se quiere venir de China ¿Por qué no se quieren venir de China? Porque ellos necesitan 5.000 ingenieros Este Electrónicos 5.000 ingenieros en computación Que 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 Estados Unidos no les garantiza ¿Por qué no se lo garantiza? Porque ellos Porque los Los salarios de los Estados Unidos Son mucho mayores Claro Y la mano de obra Es muchísimo más económica en China Claro Y eso no se van a salir Porque es un problema de ganancia Un problema de acumulación de capital Sí, sí, sí Los inversores No 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 están viendo En qué país van a invertir Si no cuántos recursos Pudieran invertir Cuál Cual es la ganancia Que pueden ellos desarrollar En esos países Entonces Este En Venezuela Esa política De 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 entrega Al capital Es una política Que va Contra Sentido A la política De Chávez Que Chávez Desarrollaba La política De incentivar Lo nacional De 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 Incentividad Que los trabajadores Tuvieron más presencia En En el desarrollo Económico del país Ya te entiendo eso Hernán Ahora Si nos vamos un platico Al año pasado A las elecciones A las elecciones A la asamblea nacional ¿Cómo fue Los resultados Del partido comunista Venezuela A nivel nacional Y aquí en Lara Bueno Bueno Tú sabes Que el proceso Electoral Pasado Nosotros Fuimos Fuimos Este A través De la Alternativa Popular Revolucionaria Nosotros Veníamos Participando En todos los procesos Electorales Desde el 99 O aliados Aliados Por el chavismo Ok En esta oportunidad Planteamos La necesidad En vista De la Política Económica Del gobierno Nacional Y en vista De que el gobierno Nacional Había Hecho Un pacto Un pacto Firmado En vía Vía Este En vivo Por la televisora Nacional Un pacto Por el partido Comunista Para que Apoyaran Al presidente Maduro Y a ese pacto Ellos no cumplieron Absolutamente Nada De lo que Firmaron Con el partido Comunista En el 2018 Entonces Frente al Incumplimiento Del presidente Maduro Y el PSU Al pacto Que nosotros Firmamos Con él Donde Exigíamos No con el partido Comunista Exigíamos La Renache De todos Los trabajadores De las cadenas De alimentación Que fueron Despedidos Este Exigíamos Que no se Le devolvieran Las tierras De los campesinos A A A A A A A A la A la A la A la A la Frente A A este Proceso Electoral Creemos Nosotros Estamos Convencidos De que Aquí tiene Que haber Una Solución Revolucionaria A la Crisis Del Capitalismo Entiendo Y No lo Como lo está Haciendo el Gobierno Que la Crisis Del Capitalismo La Está Resolviendo Con más Capitalismo Te entiendo Nos queda Un minuto En el año Electoral ¿Cómo va El PSD Partido Comunista Venezuela Alineado Precisamente A las ¿Cómo llamarlas así? Estas postulaciones Que se están diciendo Por allí A alcaldías Y a gobernadores Tienen sus candidatos Aquí en Lara ¿Hay una unión Por allí Que ustedes Estuvieron pensando? Bueno, sí La alternativa Popular Revolucionaria Con toda seguridad Va a presentar Candidatos A las diversas elecciones Que estamos Que se están Planteando Nosotros En estos momentos Estamos Realizando La decima quinta Conferencia Nacional Del Partido Comunista Donde justamente Se va a discutir El tema De un congreso Fundacional De la APR La alternativa Popular Revolucionaria La APR Es una alianza Que está constituida Por el Partido Comunista Por la corriente Rafael Uncategui Por Tupamaro Que dirige José Pinto Que está preso Hoy día Y un movimiento Social importante Que se han adherido A la propuesta De la alternativa Popular Revolucionaria Y en esa propuesta De la alternativa Popular Revolucionaria Nosotros vamos A presentar Candidatos A la gobernación Por supuesto Después de una discusión Con todos los sectores Con todo el pueblo De la propuesta De la alternativa Popular Revolucionaria Entiendo entonces Agradecido Gracias No, encantado Elán Pacheco Secretario General Del Partido Comunista De Venezuela En el Estado Lara Gracias Amigas y amigos Por su atención Recuerden nuestras redes sociales En Twitter Arroba Noticentro11 Y mi cuenta Personal Arroba Carlos F Brito Continúo Entonces Con la programación Que les brinda Nuestro canal Telecentro Nuestro canal